Ahora vamos a ver cómo agregar el rol de Hyper-V a nuestro Windows Server 2008 R2. En el video anterior, cuando yo estaba instalando el rol de Hyper-V, me dio un error debido a que lo estaba activando en una máquina virtual y esto no es permitido. En este video vamos a ver cómo se activa el rol, pero ya en una máquina física y nos va a permitir activar el rol. Si me voy aquí a la sección de roles del Server Manager, voy a ver en este momento que tengo cero roles instalados. Para nosotros agregar el rol de Hyper-V, vamos a la opción donde dice Agregar roles o Add roles. Aquí va a levantar el asistente que nos va a empezar a guiar por los pasos de activar nuevos roles. En este momento tenemos todos los roles que podemos agregar a la máquina. El único que nos interesa en este momento es el rol de Hyper-V. Vamos a darle Siguiente. Nos dice que antes de que instale este rol, debe identificar qué conexiones de red quiere usar para las máquinas virtuales. Y después de que instale Hyper-V, puede usar Hyper-V Manager para crear y configurar las máquinas virtuales. Vamos a darle Siguiente. Aquí tenemos algunos links de información adicional. Vamos a seleccionar Siguiente. Ahora, para nosotros asignarle la tarjeta de red a las máquinas virtuales, vamos a seleccionar en este caso la única tarjeta de red que tiene este servidor. Si ustedes tienen varias tarjetas de red, aquí podrían seleccionar una o varias. Lo recomendable es que tengamos dos tarjetas de red, una para las máquinas virtuales y la otra para la administración. Como en este caso vamos a hacerlo en laboratorios, no hay problema que hagamos la administración y las máquinas virtuales corriendo todo sobre la misma tarjeta de red. Vamos a seleccionar Siguiente. Ahora nos está diciendo que el servidor puede ser reiniciado antes de la instalación. Vamos a darle Instalar. Aquí está iniciando la instalación de Hyper-V. Y para que termine la configuración, debemos reiniciar el servidor. Aquí nos está diciendo que reinicie el servidor para finalizar la instalación. Vamos a darle Close y vamos a esperar a que el servidor reinicie. Aquí acaba de reiniciar y está terminando ya la configuración del rol de Hyper-V. Ya terminó de instalar el rol de Hyper-V. Nos dice que la instalación fue exitosa y que ya podemos comenzar a agregar máquinas virtuales. Vamos a cerrar acá. Tenemos el rol instalado. Nos sale con advertencia, quiere decir que todavía no hemos creado máquinas virtuales. Y aquí nos salen todos los eventos informativos de Hyper-V. Es bueno que demos una chequeada aquí a ver si hay alguno que sea de error. En este momento aquí hay uno que es de Warning. Nos está diciendo que acaban de apagar el computador físico y que está salvando el estado de las máquinas virtuales. Este en realidad no es un error de la instalación. Ya en este momento, si nos vamos a Hyper-V Manager, ya desde aquí vamos a poder comenzar a crear nuevas máquinas virtuales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!